Sus máximos seguidores y colaboradores, Carlos Gerán y toda su fanatitada de los barrios San Pedro y San Francisco, encabezado por el Gualepa, arriba de los Goyardos. ¡Otro estrato nuevo! ¡Otro estrato nuevo! ¡Voy para el carro! ¡Otro estrato nuevo! ¡Otro estrato nuevo! ¡A la venta San Antonio! ¡Otro estrato nuevo! A la gente San Antonio, el paletero ¡El paletero! A la gente San Antonio ¡Para la gente San Antonio! 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 ¡Para la gente San Antonio!